La fibrosis quística es una enfermedad genética que altera los aparatos respiratorio, digestivo y reproductor del cuerpo. Afecta las células epiteliales del cuerpo, que comprenden el revestimiento de los pulmones, el páncreas, el hígado, las glándulas sudoríparas, el tracto digestivo y el aparato reproductor. Por lo general, las células epiteliales liberan una capa resbaladiza de moco que atrapa el polvillo y los gérmenes y actúa como lubricante. Las personas con fibrosis quística tienen un gen que hace que las células epiteliales produzcan una proteína defectuosa. Debido a esta proteína, se forma una mucosidad espesa y pegajosa que ocasiona numerosos problemas de gravedad. La mucosidad pegajosa puede obstruir los bronquios, dificultar la respiración con tos y sibilancia, dar cansancio extremo, afectar la digestión y la absorción de los nutrientes, lo que puede limitar el crecimiento y el aumento de peso y causar diarrea crónica.